La Federación Internacional de Esgrima se aventuró a crear un nuevo proyecto con niños brasileños. Se trata de visitar una o dos escuelas por día y enseñarles las técnicas del esgrima. El objetivo del proyecto es preparar una siguiente generación para el deporte olímpico que es poco conocido en Brasil. Mi madre no dejó de hacer, pero ahora estoy viendo, voy a ver si me dejó de hacer más.